Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo tutorial de programación en C donde vamos a hacer un programa que es un multiplicador nos va a permitir multiplicar varios números que vamos a introducir si habéis visto los anteriores tutoriales como el de la suma el código es exactamente el mismo solo que cambia el signo de multiplicación ahora aparece, antes era la suma que es el más, el de multiplicación es el asterisco y en los textos en vez de suma pone multiplicar y multiplicación vamos a hacer una prueba a ver como funciona el programa es una multiplicación de tres números, de números enteros así que vamos a ver como funciona el primer número que ponemos es multiplicar el 3 luego el 2 y ahora el 4, ¿veis? la multiplicación de estos números es 24 esto para números enteros sería así declaramos las variables como entero tipo in los números que recogemos con el scan son tipo in también la d, no se nos olvide y el resultado que mostramos es la d para cambiar a números reales debemos cambiar todo eso aquí debemos ponerlo a ya tenemos las variables como números reales pero aquí tenemos todavía tipo entero si no la cambiamos, ¿qué pasa? pues que cuando introduzcamos un número real aquí dará error no con 34 por ejemplo ¿veis? da error porque no puede almacenar un número real en una variable de un número real en una variable de tipo entera como es la d hay que cambiar todas por la g que es la de los números reales vamos a ponerla con la g por ejemplo y vamos a ver ahora el resultado primer número vamos a poner igual que antes 2 con 34 segundo número 45 con 67 y tercer número 12 con 67 ¿veis? el resultado ya es con números reales es muy fácil modificar este tipo de programas para hacer multiplicaciones tanto con números enteros números reales teniendo siempre especial cuidado en las variables porque si dejamos aquí una letra que nos equivoquemos y nos olvide cambiarla todo el programa dejará de funcionar por eso es, repito especialmente importante tener cuidado en línea por línea ir mirando bien que hemos cambiado todas las cosas